Juanjo, ¿qué has pensado que puedes tú aportar a este IAVE? Yo creo que puedo aportar a IAVE el hecho de la importancia que tiene la sociedad y la vida de nuestros alumnos, pues el cine y las películas o el lenguaje audiovisual que podemos usar y que se puede transmitir en la escuela. ¿Y qué crees que IAVE te puede aportar a ti, Juanjo? Pues para mí, IAVE, estando en mi situación actual de opositor, es mucha idea y ganas de seguir luchando para que en un futuro no muy próximo esté en activo en un colegio.